Papi Andamo aquí otra vez Algo siempre hace volver La traición aquí se ve Viene de quien menos crees No es lo mismo que era ayer Por ojeras me lo creen Sé que aún nada me gané Pero tampoco fallé Papi Andamo aquí otra vez Algo siempre hace volver La traición aquí se ve Viene de quien menos crees No es lo mismo que era ayer Por ojeras me lo creen Sé que aún nada me gané Pero tampoco fallé Vuelvo con las sutilezas que no tienen Bro, si una letra de mi libreta se carga más flow Si quiere inténtelo y si quiere tíralo Si quiere reterme, sabe que soy mejor Tengo todo lo que tengo porque lo busqué Papi no hablo de dinero, solo hablo de ser Solo hablo de personas Su mente no razona Te quedas en tu zona Y por eso no te ven Tú decides lo que pasa Ya salimos del Edén Fíjate bien lo que ves Que no todo es lo que crees Voy rapeando muy tranquilo No vengo a hablarte de droga Mucho menos que tengo todo Y dinero me sobra Dinero, mujeres La fama y la calle Te vuelven lo que de niño Criticaste Lo aprendí a lidiar Para nunca cansarme El contraste en mis trastes Demuestra que es arte Ando con el luch Fumando la cuch Te tiro la luz Pa' que veas quién es el rey A quién eres tú Que quién eres tú Si respondo bro Les vuelvo a preguntar Pues quién No tengo una glock Yo tengo la voz Yo sí soy el boss Y vos ni traes nivel Ando en modo slow Aunque un poco fresh Sin coherencia bro Las barras ya las rellene Damn Dejen de chingarme Jódanse todos No van a matarme Primero corono Después lo disfruto Y si queda tiempo Voy a suicidarme Ay Ay No saben qué pedo Con lo que yo traigo Bye Bye Tu shorty me llama Yo le digo largo Ey Yeah Esa perra quiere de mi piquete De mi piquete De mi piquete Aquí somos locos Nadie se entromete Nadie se mete Nadie se mete Dentro de la click Esperamos el cheque Cash 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 Tenemos el flow Y no hay quien nos rete Ando volando Allí en las nubes 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 Voy a pegarla Aunque no lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Mi chica me mira Y me tira Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Y yo solo pienso En por qué no lo mueve 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 Mueve